¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa, trabajar en la playa. ¿Y has arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti. ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. ¿Qué pasó? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada. De tanto, está agachando la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche y dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojoza. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré. Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Hoy ya te voy a lavar y construirla paella. ¿Y tú? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrame, metí entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, que había hecho la mente paella. ¡Azabate! ¡Azabate, mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay! ¡Estuve yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡Y con el bañador! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y me... Y al último que cuando ya salió la vida de reglas, estamos llorando. ¡Ay! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coer los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Y ya no fui más! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡Abió a bajar la paz del agua! ¡Y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba auditada en la paella, ¿verdad? ¡A lo peor está en el barco ese del petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Abió a bajar la cocina! ¡Ya me aborré sin la cocina! ¡Ay! 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 Bueno, pobrena, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? ¡Ay, ya me aborrecí la playa! ¡Ay! 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 Es muy raro a los dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, Jesús! ¡No es para tanto, ¿vive? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!